Buenos días a todos. Hoy en el webinar vamos a hablar sobre lo que es firma digital, cómo obtener firma digital y cuáles son las características y los beneficios de lo que es la firma digital, así también como el marco legal de la firma digital. Bienvenidos nuevamente a todos, bienvenidos al webinar. Vamos a empezar directamente sobre la normativa de lo que es firma digital. La firma digital nace en función de la ley 164, esta misma le da el valor legal jurídico probatorio correspondiente a que nos hacemos diferencia, a que básicamente va a darle el mismo valor legal como si yo estuviera firmando con mi puño de letra una hoja con un bolígrafo y esa firma que yo hago tiene su valor legal. En este caso, esta ley 164 le da ese mismo valor jurídico a un documento que yo lo vaya a firmar exclusivamente y directamente en la computadora, sin necesidad de imprimir la hoja y sin necesidad de utilizar un bolígrafo para hacer tal acto. Ese documento tiene toda la validez jurídica probatoria correspondiente en todo el territorio nacional con esta ley. Esta ley obviamente dispone de exclusiones que prácticamente son mínimas en el entendido en que solamente el derecho de familia no tiene la validez jurídica al momento de utilizar la firma digital. Técnicamente tenemos que estar presentes al momento de casarnos, no nos podemos casar todavía de manera remota con firma digital. Prácticamente esta ley tiene su decreto reglamentario, el decreto 1793 que marca las reglas del juego, que marca cuáles son las responsabilidades, las obligaciones, tanto de los usuarios, tanto de nosotros como una entidad certificadora, tanto de la entidad certificadora raíz, que es la ATT, la que nos rige a nosotros como una entidad. Ellas nos ponen las reglas, nos dicen, ustedes no pueden pedir más requisitos, tienen que pedir solamente esto, el procedimiento tiene que ser esto. Nos imiten auditorías constantes para que veamos que el procedimiento esté funcionando. Básicamente la ley 164 con su decreto supremo 1793 enmarcan legalmente y le dan el valor jurídico a todo lo que se responde a lo que es uso de la firma digital. En esta misma ley tenemos a nosotros como ATSIP como la entidad certificadora pública. Nosotros ATSIP está constituida como la entidad certificadora pública que presta el servicio de certificación para el sector público. También prestamos el mismo servicio a la población en general a nivel nacional. Entonces ahora vamos a pasar a las diferencias de lo que son. Vamos a diferenciar un poco de la firma digital, de la firma electrónica y de la firma digitalizada. Habíamos hablado anteriormente que la ley le da el valor legal a la firma digital. Pero muchas veces hoy en día se ve firmas electrónicas, se ve firmas digitalizadas, se conoce esos términos. Técnicamente ¿qué puede ser una firma electrónica? Es el acto de firmar. En vez de un bolígrafo voy a firmar un pad con un lector donde voy a hacer mi acto de mi firma. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dándole mi consentimiento para realizar alguna transacción para realizar alguna validación de alguna información. Decir, sí, estoy de acuerdo, pero ese acto que estoy haciendo no tiene peso jurídico, no tiene valor legal. Si tiene un valor representativo de decir, sí, ok, haga mi transacción porque yo estoy firmando y es mi firma, pero no tiene un valor legal detrás jurídico correspondiente. Y la firma digitalizada viene siendo una firma que se podría llamar escaneada, ¿no? O sea, una firma donde yo tengo mi representación de mi firma en la computadora y la puedo disponer en algún documento, la puedo plasmar en algún documento donde se haga referencia a que sí, perfecto, yo lo he hecho, yo lo he firmado y yo lo estoy imprimiendo con este acto, ¿no? Entonces, esa firma que yo he escaneado, esa firma que se me ha, que yo he representado en la computadora, tampoco tiene su peso jurídico, no tiene ese peso legal que viene detrás de lo que tiene la firma digital. El único acto que tiene una firma digital y que tiene por detrás todo un respaldo jurídico es la firma digital. Por lo que, al tener un respaldo jurídico y al ser una firma que tiene su peso jurídico probatorio en el territorio nacional, se tiene que hacer, se tiene que manejar de manera responsable, en que he entendido en que si existe un documento firmado con mi nombre de manera digital, con una firma digital, no puedo negarme el mismo. Si yo sí estoy ligado a que ese acto, a que esa firma, a que ese proceso sea abierto, ¿no? O sea, que tenga su validez jurídica y si en algún caso existe un documento que me represente a mí con mi firma, mi firma digital, pero que tenga mala información, que la información no sea la adecuada. Lamentablemente, sí me pueden seguir algún proceso, sí me pueden seguir alguna auditoría, por el mismo hecho de que yo no me puedo haber negado el firma. Por lo que, al obtener firma digital y al tener este subpeso legal correspondiente, técnicamente tenemos que tener mucha responsabilidad en su uso. Normalmente, en algunos casos, algunas entidades obtienen su firma digital para su MAE, para sus representantes, ya a veces, muchas veces, por cuestiones de tiempo, de practicidad, le dan a un asesor, le dan al encargado, le dan a secretaría para que haga acuso del mismo. No está mal, pero el mismo hecho hace de que esté ligado a una responsabilidad mayor el que tenga la firma digital. Por lo que pedimos que cuando se desobtenga una firma digital, hagan usos responsables del mismo. Ahora vamos a ver cómo se obtiene la firma digital o cómo se firma digitalmente un documento. Para firmar digitalmente un documento, técnicamente, necesitamos de un certificado digital. Este certificado digital es el que nosotros les emitimos a ustedes. Nosotros, como una entidad certificadora, no emitimos firma digital. No les damos la firma digital, les damos un certificado digital. Este certificado digital, ¿qué es lo que dispone? ¿Qué es lo que tiene? Este certificado digital tiene toda la información indispensable del titular, del usuario al que va a utilizar la firma digital. Prácticamente, tienes tu nombre, tienes tu carnet de identidad, tienes tu correo, tienes tu teléfono. Aparte, si ustedes piden como persona jurídica, va a tener información institucional, va a tener el nombre de la entidad, va a tener el nombre del cargo donde yo fungo, va a tener básicamente el NID de la entidad, básicamente una información un poquito más institucionalizada. Toda esta información, todo este conjunto de datos se encuentra dentro de este certificado digital. Este certificado digital es firmado por la ATSIP. Este certificado está, por así llamarlo, validado por nuestra entidad certificadora autorizada por la entidad certificadora pública. Es decir, que prácticamente les va a dar, que le va a dar el valor legal jurídico correspondiente a ese documento. Que prácticamente, en resumen, lo que les estoy diciendo es que les vamos a dar un carnet de identidad digital que va a estar autorizado por una entidad certificadora pública. Ese es el documento que nosotros les damos, ese es el archivo que nosotros les proporcionamos. Este archivo puede estar almacenado en un token, que es un dispositivo criptográfico, que prácticamente almacena dentro de este mismo este certificado. Al hacer tu carnet de identidad digital, necesita tener medidas de seguridad. Y obviamente, una de las mejores medidas para obtener esta firma digital, o para hacer uso de esto, es un dispositivo criptográfico que lo denominamos token. Este dispositivo tiene sus medidas de seguridad. Si alguien intentase, por algún motivo, tratar de firmar a mi nombre, si ha encontrado mi token y trata de firmar a mi nombre, si al tercer intento falla la contraseña, este token se bloquea. Pasado el tercer intento, si alguien tuviese conocimientos de informática y que por hardware quisiera obtener esta información, apenas hagan el intento de abrirlo, este token, este dispositivo se quema. Entonces, técnicamente estamos hablando de un dispositivo de una seguridad alta. Entonces, básicamente, ese es el certificado digital, ese es el token. Ya tenemos este herramienta, nosotros les vamos a proveer de este herramienta. ¿Qué más necesito para firmar? Un programa. Una aplicación donde, si yo ya tengo mi documento que voy a firmar, no sé, yo ya he elaborado mi contrato, como se hacía anteriormente, yo elaboraba mi contrato, lo imprimía y me tenía que reunir con la persona que tengo que realizar este contrato, yo lo firmaba y la otra persona lo firmaba. En este caso, la diferencia va a ser en ese sentido, que yo voy a tener mi documento, yo voy a generar mi documento en la contrata, pero en vez de imprimirlo, lo voy a convertir en PDF. ¿Por qué en PDF? PDF es un formato estándar, es un formato estandarizado, que me permite trabajar tanto en Linux, tanto en Windows, tanto en Mac, de la misma manera, no en todos los sistemas operativos correspondientes, incluso en Android se maneja de la misma manera el PDF, entonces es un estándar, es un dispositivo, es un documento con un formato estándar que te permite hacer uso del mismo. Por lo que la misma ley establece que se vaya a firmar solamente en este tipo de documentos. No puedo firmar un documento en LibreOffice, no puedo firmar digitalmente un documento en Word para darle el valor legal jurídico correspondiente. El único que se va a tener valor legal jurídico probatorio es un documento en PDF. En resumen, ¿qué tenemos? Tenemos el certificado digital que nosotros emitimos, tenemos el token donde vamos a almacenar este certificado digital. Ya tengo mi contrato en formato PDF que me pide y que me exige la norma. Después de eso necesito un programa que me permita asociar este documento que yo tengo con mi PDF que estoy utilizando, ¿no? Con mi token. Entonces yo tengo el PDF, yo tengo mi token, necesito un programa. Nosotros como AdSip proveemos esta herramienta llamada Jacobitus Fido, que es de código abierto, que pueden ustedes descargar, instalar y ya hacer uso de la firma digital. No es la única herramienta. También a nivel nacional la GTIC dispone su propio firmador digital, que lo denomina el firmatic, que de la misma manera, tú agarras ese programa, tú lo instalas, te vas a decir ya, ¿cuál es tu documento en PDF? Perfecto. ¿Dónde está tu firma? Perfecto. Y con esas estas herramientas te va a poder permitir firmar digitalmente un documento. Tampoco son las dos únicas herramientas. Existen herramientas que puedes encontrar en Internet, tanto el Sinadura para Linux, el XLOD5 para Windows, y también existe lo que es, cada uno puede crearse su propio firmador. No es que hay que inventar la rueda, ya existe código para hacer el mismo, pero tenemos varias herramientas. Y si no quiero instalar alguna herramienta nueva, puedo hacer uso de algo que ya tengo en mi computadora. En la mayoría de los casos existe, bueno, tienen instalado el Adobe Reader para leer PDFs. Este Adobe Reader está preparado para hacer uso de la firma digital. Si se lo configura de cierta manera, te permite firmar digitalmente un documento si tú ya tienes tu certificado digital. Bueno, básicamente, ¿qué hemos hecho? Ya tenemos nuestro documento, hemos utilizado una aplicación, vamos a imaginarnos, hemos utilizado el Jacobitos Fido, hemos utilizado el Jacobitos Fido, hemos abierto el documento en PDF, tenemos nuestro token con nuestro certificado digital, prácticamente con todo eso ya hemos firmado un documento. ¿Qué es lo que se va a generar? Este aplicativo, al utilizarlo de esta manera, te va a generar un nuevo PDF. Este nuevo PDF dispone de la misma manera como en el anterior, de la misma información. No va a cambiar un punto, no va a cambiar una coma, no se va a mostrar información adicional, no se va a mostrar nada. Pueden parecer lo mismo, pero internamente en este nuevo documento que yo he generado, tiene mi información personal, tiene mi firma digital dentro de este documento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el archivo, tenemos el certificado digital y con eso y con la herramienta de firmado, vamos a crear un nuevo documento que tenga firma digital, que esté inmersa su firma digital. Entonces, han visto que el procedimiento no es complicado, no necesitamos una implementación grande para hacer uso de la firma digital. Simplemente con el certificado, la aplicación y el documento, ya puedo estar haciendo trámites legales, trámites que tengan validez jurídica aprobatoria a nivel nacional. Ahora vamos a ver cómo obtenemos esta firma digital. Prácticamente, la obtención de la firma digital, del certificado digital más que la firma digital, viene siendo muy sencilla. Son cuatro o cinco pasos que tenemos que seguir para ya tener nuestro certificado digital. ¿Cuál es el primer paso? Registrarme en la página solicitud.firmadigital.org. Es un registro básicamente muy sencillo, como cualquiera se registra, me va a pedir mi nombre, mi carnet, mi número de celular, mi correo, básicamente una información personal. Obviamente, nosotros tenemos medidas de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si me registro y en vez de Reinaldo con Y le pongo con Y latina? Normalmente en cualquier página te va a permitir hacer ese registro. Nosotros, al entregar tu identidad digital, no podemos cometer estos errores, por lo que tenemos servicios que contrastan la información tanto con el CEGIP como en el CERESI. Si yo por algún error quisiera registrarme con un nombre, como les digo, con un nombre falso o con algún nombre que me haya equivocado en mi letra, inmediatamente el sistema me rebota, me dice, no, está alguna información errónea. Entonces, el primer paso es registrar. Me registro en la página, obviamente, como cualquier registro, me va a pedir que confirme esta información desde el correo con el que me he registrado. Ya he confirmado mi correo, mi registro, ya voy al siguiente paso, ya voy al paso dos. ¿Cuál es el paso dos? Seleccionar mi certificado, ya hacer como tal el pedido de mi certificado digital, a que hago referencia, a que yo voy a ingresar a mi cuenta y voy a pedir, ya, quiero mi certificado. Perfecto, el formulario me va a decir qué tipo de certificado quiero, qué perfil voy a pedir, con qué información yo voy a pedir este certificado digital, que prácticamente ese es el paso donde yo tengo que decir, ah, perfecto, yo quiero mi certificado digital de tipo personal natural. Yo quiero mi certificado digital que lo almacene en un token. O bueno, no quiero token, perfecto, yo quiero en software. Entonces, yo voy a firmar, yo quiero de manera simple, básicamente voy llenando la información de cómo yo quiero pedir mi certificado digital. Me va a dar varias opciones. En esas opciones yo puedo seleccionar la que yo crea conveniente y la que yo voy a hacer. El siguiente paso es, prácticamente, este paso lo hemos adaptado de acuerdo a la emergencia sanitaria en el entendido en que este siguiente paso consistía en visitar las oficinas de la TIP o visitar una agencia de registro para realizar la captura de la foto y la huella digital. Obviamente, en este periodo de emergencia sanitaria no se puede realizar esta situación con normalidad, por lo que se ha convertido en un trámite completamente mínimo. Este procedimiento lo hemos adaptado y ha sido aprobado por la ATT para que el usuario pueda tomarse su propia fotografía en el sistema y si no puede hacer eso, puede mandarnos una foto, una selfie, para que podamos cargar. ¿Qué ha pasado con la huella digital? No la hemos anulado, simplemente la hemos postergado para que cuando acabe este periodo de cuarentena, esta emergencia sanitaria, técnicamente se pueda regularizar esa situación con cada uno de los usuarios. Por lo que ahora, el paso siguiente simplemente es tomarte una foto. Ya no tienes que visitar a las oficinas de la TIP, ya no tienes que movilizarte para obtener la firma. Y como último paso, si yo ya tengo mi token o voy a pedir por software, tengo que generar mi par de claves. La generación de par de claves viene siendo un tema muy de seguridad de cada uno, donde cada uno debería de generar su propio par de claves, decir, ya perfecto, yo ya he pedido estos datos, ahora con mi token, que ya lo tengo, ya lo he adquirido, voy a generar mi par de claves, que es mi identificativo. Y ahora si hago por software, la herramienta, el aplicativo del software, también me permite a mí generar mi par de claves. Y enviar el CCR correspondiente de la solicitud. Como pudieron apreciar, son pocos los pasos. Y ese es el último paso. Cuando yo genere este par de claves, yo haya cargado todos los requisitos, y haya elegido mi perfil y me haya sacado mi foto, inmediatamente nosotros ya estamos listos para emitirte tu certificado digital, tu identidad digital. Entonces, básicamente, al hacer eso nosotros, normativamente, disponemos de hasta tres días hábiles para emitirte el certificado. Pero el procedimiento lo hemos ido mejorando, lo hemos ido adaptando, que te emitimos en 24 horas. En 24 horas, posterior a que tú completes todos los requisitos, a que tú generes tu par de claves y hayas completado los requisitos, en 24 horas ya te estaríamos emitiendo tu firma digital. Como pudieron apreciar, no es complicado el registro. ¿Qué hemos hecho? En resumen, nos hemos registrado. Hemos creado nuestra solicitud, hemos seleccionado el perfil, hemos cargado los requisitos, incluyendo la foto, y por último hemos generado el par de claves. Es poco el procedimiento y si lo hacemos rápidamente, ya podemos obtener. Ya hablando un poquito, ya hemos visto los requisitos, ya hemos visto cómo generar. En esta parte de los requisitos, vamos a hablar también de los costos. Obviamente, al ser una certificación digital, tenemos precios, tenemos costos que tenemos que ir cancelando. Vamos a hablar primero de persona natural. Persona natural hace referencia a que si yo voy a firmar un documento, la validación y el documento como tal, la información que yo voy a obtener en él mismo va a ser mi nombre y mi carnet. No va a haber mayor información más que esa. La diferencia con persona jurídica es que si yo pido como persona jurídica, va a haber mi nombre, mi carnet, el cargo con el cual yo estoy en esta entidad, a la unidad a la cual yo pertenezco, a qué entidad pertenezco, cuál es el link, básicamente te aparece toda una información institucional. Entonces, esa es la diferencia entre pedir como persona natural, que solamente es mi nombre y mi carnet, y persona jurídica que me aparece una información mía institucional. Las diferencias ya, ya hemos visto. Ahora, nos vamos a centrar en persona natural. ¿Qué requisitos necesito para yo pedir un certificado como persona natural? Necesito mi carnet de identidad y mi última factura de luz, agua o teléfono que represente la dirección donde yo estoy viviendo. Esos son los dos únicos requisitos y ni siquiera los necesito en físico. Si yo tengo mi carnet, lo puedo escanear o lo puedo tomar una fotografía y cargarlo al sistema. De la misma manera, la última factura que yo disponga, puedo escanearlo o puedo sacar una foto y cargarlo. El costo del certificado digital es 80 bolivianos por todo un año. Yo pago 80 bolivianos para hacer uso de mi firma digital, del certificado digital. Por toda una gestión, puedo firmar tanto un documento como mil documentos. No existe el límite para que yo pueda firmar digitalmente los documentos. Entonces, yo pago 80 bolivianos por año y puedo hacer uso. Pero no solamente eso. Si por alguna situación necesito más de 20 certificados digitales para toda una serie de personas, el costo por certificado baja a 78 bolivianos por año. Entonces, tenemos esos precios en lo que es personas no juradas. En persona jurídica, que trabaja de la misma manera, los requisitos son muy similares. Necesito el carnet de identidad de cada persona que vaya a pedir. Necesito una nota de autorización de la MAE. Como va a salir información de la entidad, necesitamos una autorización. Por lo que esta nota va a ir en el entendido en que, señores ATSIP, solicitamos que nos pueda emitir el certificado digital para el uso de firma digital para estas personas. Y se nos manda el listado. Con esa autorización, nosotros vamos a incluir la información de la entidad al título de esas personas. Y, por último, necesitamos el documento de exhibición, que nos va a nosotros dar una representación de que esa entidad, esa empresa o esa persona jurídica está legalmente constituida en el territorio nacional. Y, obviamente, esto es, al ser de tipo jurídico, tiene mayores validaciones, tiene mayor uso. Por lo que, también tenemos costos preferenciales. Si yo pido como persona jurídica, el costo por año, que de la misma manera puedo utilizar toda una gestión, es de 160 bolivianos por persona por año. Obviamente, también tenemos costos preferenciales si obtenemos más de 20 certificados, si obtenemos 21 certificados. No sé, mi empresa, tengo 40 funcionarios en mi empresa. Si yo pido para todos mis funcionarios, el costo va a reducir a 150 bolivianos para cada uno de los funcionarios, arriba de 20 solicitudes. Como han podido apreciar, los costos son accesibles para todo bolsillo. Hemos tratado de mejorar nuestros costos. Hemos visto la manera de proveerles esta herramienta que es útil en esta emergencia sanitaria a costos bajos. Y, como han visto, los requisitos tampoco son muy exigentes. Solo tenemos dos o tres requisitos para cada uno. Y ahora, como último punto para este webinar, vamos a ver un poco de los beneficios. Ya hemos visto qué es firma digital, cuál es el marco legal de la firma digital, cómo obtener firma digital, cómo firmar digitalmente un documento. Hemos visto hasta costos y hemos visto los requisitos que nos pide la firma digital. ¿Y todo esto qué nos va a servir? ¿Para qué nos puede servir? Básicamente, la firma digital te sirve para muchos temas. El primer tema, seguridad. Vamos a hablar de seguridad en el entendido en que yo normalmente firmo un documento o le doy el valor legal a un documento con mi puño y letra y haciendo una serie de garabatos míos que representan la legalidad de ese documento con mi nombre. Cosa que, si ustedes saben, cualquier capo en caligrafía podría clonar mi firma, podría técnicamente duplicar mi firma y estar firmando a mi nombre sin que yo me entere. Por lo que, en este caso, con la firma digital se evita este tipo de situaciones. No existe clonaciones de firma digital, no existe suplantación de identidad en firma digital. Si hay un documento firmado con mi nombre, tengo la seguridad y la certeza de que yo lo he firmado, de que nadie más ha podido firmar ese documento. Entonces, tenemos mayor seguridad en el uso de la firma, dado que nadie puede firmar a mi nombre. Tenemos un ahorro en tiempo y desplazamiento. Básicamente, antes, cuando yo necesitaba hacer una nota de reclamo, hoy en día que está sucediendo en entidades, yo tenía que hacer mi notita en mi computadora, imprimirla, firmarla, ir a esta secretaría, decirle, señorita, necesito dejar esta nota para algún reclamo o alguna información. Por lo que, en este caso, ya no necesito hacer ese traslado. Yo genero esta información en mi computadora, lo firmo digitalmente en mi computadora y lo puedo mandar de manera digital. Ese documento que yo estoy mandando de manera digital tiene el mismo valor legal jurídico, como si yo estuviera firmando, yendo así a pie hasta la oficina donde tengo que dejarla. Tiene el mismo valor jurídico, el mismo valor legal. Obviamente, el mismo acto hace de que no se requiera la presencia física de las personas. En el entendido en que, si digamos, tengo un contrato que hacer de compra y venta, y un auto, pero la persona que me está vendiendo está en Santa Cruz, yo estoy en La Paz, lo podemos firmar el contrato de manera no presencial, él estando en Santa Cruz y yo acá en La Paz. Quedamos en acuerdo, generamos el documento, ambos mediante correo nos comunicamos o por WhatsApp nos comunicamos y decimos, sí, estoy de acuerdo. Yo lo firmo el documento de manera digital, lo envío por correo, por WhatsApp o por algún medio electrónico, la otra persona verifica que esté en mi firma y verifica que el documento sea el mismo, lo firma también. Ese acto que hemos hecho tiene su validez jurídica productiva. Entonces, se ha constituido como un acto de compra y venta sin estar físicamente presentes. Y obviamente, si hablamos de todo eso, hablamos bastante de lo que es protección al medio ambiente, en el entendido en que ya no necesito firmar nada, ya no necesito imprimir nada, ya no necesito gastar hojas, gastar tinta, gastar bolígrafos, ya no hay ese uso. Prácticamente, se ahorra bastante en el uso del papel, en el uso del tóner, y así mismo ayudamos un poco a lo que es el medio ambiente. Imagínense, un informe que antes yo tenía que hacerlo para presentarle a mi jefe, de 40 hojas, un informe de 40 hojas, y que yo tenía que firmarlo, y tenía que tener más de una copia. Normalmente, los informes se hacen en 3, 4 copias, por resguardo, y el tanto mío, uno de mi jefe, uno en secretaría, y otras unidades, ahora ya no necesito imprimir esa cantidad de hojas, simplemente firmar, en la computadora. En todo esto se ahorra bastante en lo que es mensajería, y archivos físicos, hablamos de entidades, hablamos de personas, donde para firmar una nota, el personal de secretaría, o de asistencia de secretaría, tenía que estar movilizándose de oficina en oficina, para hacer firmar una nota, indicar, por favor, firme, y muchas veces, las personas que tienen que firmar, no están en sus escritorios, o están en reunión, o están de vacaciones, o están en algún lugar, entonces, había ese cuello de botella, hoy en día, con la firma digital, evitamos esas situaciones, donde podemos ahorrar mucha mensajería, enviando la documentación, tanto por correo, o por algún medio electrónico, por algún sistema, y simplemente esperamos a que cada uno, en su tiempo, ya sea estando en su domicilio, estando en su oficina, o estando en un viaje de negocios, pueda realizar la firma, de manera más rápida, oportuna, y sin tener necesidad, de estar con ese cuello de botella, y por último, decir, que hoy en día, se ven estanterías llenas de hojas, que son los documentos, que se han firmado, los contratos, que se han firmado, que prácticamente todo es, el historial de la entidad, el historial de la empresa, que hoy en día, ya, ya más que útil, te va llenando la oficina, te va llenando los, los cuartos, donde tú puedas almacenar esto, que hoy en día, ya con la firma digital, evitamos ese tipo de situaciones, evitamos tener, todo ese archivo físico, y tenerlo todo en el mundo digital, como han podido apreciar, la firma digital, es muy beneficiosa, para muchos aspectos, y al, y al ver que, como les he explicado, tenemos prácticamente, todo el respaldo legal correspondiente, el procedimiento es muy sensible para obtención, y tenemos costos muy accesibles, para el uso de la firma digital, bueno, espero que hayan, hayan captado un poco, de lo que se le ha tratado de explicar, de que hayan visto, que es firma digital, de que si es legalmente, el uso de la firma digital, y que prácticamente, tenemos costos accesibles, al mercado, para que ustedes, puedan acceder, a utilizar firma digital, y ver que, tiene muchos beneficios, la firma digital, prácticamente, ustedes pueden hacernos, las consultas necesarias, acabando este webinar, nosotros vamos a responder, a todas las consultas, y espero que, hayan aprendido algo, de lo que es firma digital, bienvenidos, al siguiente webinar, que vamos a estar lanzando, posteriormente. ¡Gracias!